La noche es larga y yo voy a buscarte Te das tu guille pero conmigo es aparte Tu novio que se calme Que siempre ronque y no sale a darme Vengo a ir a prender jet, que estamos de party Yo estoy en Playstation, tú estás en Atari Llegas dando la funda que me llega a Cali Siempre de éxtasis y no me meto pali Cuidado con él, prendo todos los días Te cierro la vía pa' tu huele a policía Que se joda la jara, saca las pistolas, los peines con las balas Flap, flap, siempre mentor Soy de los que cobro bebiéndome el alcohol Lo meto, lo saco, lo meto, lo saco cool Nunca en Coderina beba whisky Red Bull Siepp, siepp, siempre mentor Soy de los que cobro bebiéndome el alcohol Lo meto, lo saco, lo meto, lo saco cool Nunca en Coderina beba whisky Red Bull Dile que yo tengo la funda pa' la Mari Me pidieron que soltara un perreo que ya es necessary Y aunque me lleve la contraria Tengo un par de locos que te sacan del party La funda está llena, la disco me espera Llegamos, nacemos la fila, entramos de primera Florecen los bolsillos, en esto siempre es primavera Subimos en ascensor, no creemos en escalera El resto por fuera, pa' tender tráime dos de blue La juzga pa' que boten humo pa' mi el Riku Pa' ella lo que pidan, que ninguna se resista Que después de este party le vamos a pagar la luz Dale suelta, te quiero un perreo sato Ven a fincame en una esquina con tu booty Ven a locame, enciéndeme, vírate de frente y mírame Tus ojos te delatan y también te amo y causa estrés Muérdete los labios, no se acepta la queja, te agravio Soy un ingüe puta, en esto partimos la radio A tu gato le cambié el horario Hoy te vas conmigo pa' que no ronque de sabio Que la noche sea testigo De lo que te voy a hacer Y un auto está fronteando conmigo Al nombre de él es que te voy a comer Que la noche sea testigo De lo que te voy a hacer Y un auto está fronteando conmigo Al nombre de él es que te voy a comer Dile que yo tengo la funda pa' la Mari Me pidieron que soltara un perreo que ya es necesario Y aunque me lleve la contrari Tengo un par de locos que te sacan del party Dile que yo tengo la funda pa' la Mari Me pidieron que soltara un perreo que ya es necesario Y aunque me lleve la contrari Tengo un par de locos que te sacan del party La funda del lobo, el monopolio Que pa' dentro de la corta eso es obvio Ey, yo soy como Trey con obvio Sin mamar bicho tengo to' lo mio En los bolsillos nunca falta la vaca Y en el baúl te renten un haka Atiéndame to' lo que no entres a tu huaca Que con la mirada del pantalón me lo saca Y no es culpa mía, no es tu rol el flavor Me se llama botella pa' la table Bobby Brighton que andona el staple Y a la que quiera bicho yo la hago el favor Yo tengo la funda pa' la Mari Me pidieron que soltara un perreo que ya es necesario Y al que lleve la contrari Tengo un par de locos que lo sacan del party Tengo la funda pa' la Mari Me pidieron que soltara un perreo que ya es necesario Y al que lleve la contrari Tengo un par de locos que lo sacan del party Ella se vive la peli Las pacas doble goma en la bulberi Fuma pasto en hoja en troveri Mezclamos li con Henny Se pegó por el brillo del penny Y al gatito lo tenemos el cherry Tengo la funda pa'l VI Ando con Jensen y Bright Codeina y Spray pa' mantenernos en high Sale escapa del party Callaíta se las trai No sueltas las botrellas y los tragos los va a extrai Como Randy en la nota loca Tiene los ojos rojos y no se agota Le mete hasta abajo y no se agota Los dueños de los mares la puta J Prr prr Nota loca Jaquiel Ah Keitriang La puta J Y Jensen Yo siempre ando con el buga Yeah Cl what Al 아니 Hommost Homnes Hola mi chulo Indy Calleác Veldadero ya tu sabe Dimelo firma Rick Nosotros somos la firma Nosotros somos la firma ocratic Gracias por ver el video